Estamos con Liliana Herrera, que sabemos que ha tenido una reunión de fortalecimiento de la economía popular. Quisiera que me cuente primero algunas personalidades destacadas que estuvieron en esta reunión. Bueno, buenos días. Sí, gracias por la invitación. Fue en pergamino, fue una charla de debate sobre economía popular. Estuvieron presentes Hernán Rachid y Chino Beltrán, que son los referentes nacionales del movimiento Evita. Estuvo la candidata en segundo lugar a senadora por la provincia, Agustina Propato, que es la señora de Berni. Y estuvo, que ya es diputada, pero vuelve a renovar, entra nuevamente, nuestra compañera La Colocubría, que es la esposa de Emilio Pérsico. Ellos son los importantes, digamos, entre comillas, que tuvieron. Y la candidata intendente en pergamino, que es una chica muy joven también, que hace sus primeras armas. Así que estuvimos en el gremio de Esmata, que fue cedido gentilmente, donde había distintas compañeras, distintos referentes, distintos lugares. Estaban Rojas, Pergamino, Colón, Saltación de la Cruz, Salto, por supuesto, y otros compañeros de distintos lugares que también habían accedido al lugar. Y en realidad estuvo muy interesante. Interesante porque a través de esto, de todo lo bueno que se viene, las perspectivas nuevas que hay, la economía popular se creyó siempre que es un lugar que tiene que tener su ministerio propio. Entonces, lo que se está haciendo es este fortalecimiento para que tenga, para que entre en el paquete institucional, al igual del Ministerio de Desarrollo Social, también va a tener el Ministerio de la Economía Popular. Por eso, en cada distrito, con el intendente, en este caso sabemos y apostamos, todo el mundo sabe, de que estoy en la lista con el cura Alessandro, y al cual apoyo siempre estando o no estando en una lista, siempre he estado apoyándolo, y hemos tenido, antes de venir a dar la nota, hemos tenido una charla con él muy amena, en la cual es muy abierto y predispuesto a todo esto. ¿De qué se trata la economía popular? Que creo que es un poco lo que va a interesar que la gente se interiorice de qué es. A ver, tiene tres ejes fundamentales, los cuales son, salario social complementario, que en realidad eso es una consecuencia de la falta de trabajo genuino. Después tiene, tengo un machetito por acá, está la ley de emergencia alimentaria, que también se compone de eso, y también está la conformación del trabajo, o sea, cuando se conforme esto, todo este paquete, el trabajo va a ser relacionado y supervisado desde el municipio por el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo con referentes y compañeros de Levita que estén manejando justamente lo que significa economía popular.